y ahora que hay que mantener el equilibrio para que luego hablen de los de las tablas de sur hola amigos bienvenidos a marisi explorer hoy desde castrillo de villavega en la provincia de valencia hemos venido a la fiesta de la trilla acompañadme en esta aventura vamos para allá aquí tenemos un carro varas esto es un carro varas verdad un carro varas o sea que el motivo del nombre es que lo llevaba solamente un un equino eso es porque tiene dos varas sería ésta y la del otro lado eso es y aquí vemos las cinchas los correajes que pasan por debajo de los animales aquí también vemos parte del correaje que va sujeto al silletín y el collarón collarón y la cabezada con las orejeras para que los animales no se asustasen y la verdad es que es más larga el carro varas sí señor en este caso es de los modernos porque llevan goma las ruedas van revestidas de goma los antiguos llevan un aroma aquí vemos una talla de madera que se trata de un labrador una impresionante talla de madera aquí al lado de un apero de un arado antiguo con su lanza y todo aquí vemos el arado estas son las vertederas aquí estamos en la trilla en castillo de Valdevega ahora comenzarán a trillar ahí va, sí señor la trilla hay que acortar los tiros hay que acortar los tiros con la mora no armo ya la tía ahora ya la tía aquí está bien está bien no te quedas canta en rabia ya, ya, ya pero nada, que enganche ya no se suelta ya, ya pero habrá que tensar ese no? ya está tensado ah, esto espera, espera la de patrajuán la de polgorillo está metido el tiros a la vieja vale, ya está vale, ya va a ser su, uuuh, su esta bonita está muy cerrado espera, espera 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 todo esto a base de vueltas y vueltas y vueltas se conseguía trillar todo esto toda esta paja se hacía inicos en este caso es paja de legumbre, no? lenteja ah, de lenteja, sí, de legumbre sí, sí, legumbre sí la paja de legumbre es más más dura y más fuerte que la del cereal con lo cual requería de más vueltas de trillo de más trillas no 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 ah ahí ah a sí y ap ¡Suscríbete al canal! Pero con siete años. Ah, con siete años. O sea, que para usted no es nuevo esto. No, esto no es nuevo. Sí. ¿Cuántos años trillando así? Pues yo me tiraría siete años, supongo. ¿Siete años? Hasta los catorce. Madre mía. Mis abuelos tenían... Y llevaba la comida de la marina en la burra. Sí, sí. Y tenían una burra. Ajá. ¿Qué tiempos aquellos? Vamos, ¿eh? Ojo. Ojo. Vamos para allá. Sí, señor. Ahí vamos. Vamos a cambiar de sentido. Señora, aquí hay que mantener el equilibrio. Sí. Para que luego hablen de los de las tablas de sur. ¿Eh? Se cayó. Se cayó la burra. Mientras no pase nada, ¿verdad? No. Ay. Ay, la, 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 la. Se ha asustado. Ay. Mira, ¿eh? Cuidado que ahora... Dale al macho, dale al macho. Venga. Va. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Vamos. Dale al macho. Vamos. Sí. Sí. Vamos. Ay, 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 ay. Vamos, macho. Vamos. Ay, 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 ay. Ay. Ura. Venga, venga, venga. Venga. Van a enganchar un trillo para renovar a estos que vienen aquí. Que puedan descansar. Comienzan esta... Con este trillo, ¿verdad? Este ya está verde. Ahí corta. Ésta verde corta. Está muy corto, ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La paja de legumbre, aunque es más fuerte y supuestamente tardaría más en brillarse, pues resulta que tarda menos. Al ser tan fuerte y tan vasta, parte antes, con lo cual no es tan flexible como la de cereal y parte antes. Supuestamente creíamos que no, que la de legumbre, en este caso la de lentejas, que tardaba más, tardaba más en partirse y en trillarse. Se trilla con menos pasadas, con menos trabajo y esfuerzo. No ha quedado la lanza. Este es un balancín. En vez de tirar, es más moderno que nuestro, en vez de tirar de aquí de la collera, va con dos tiros y un balancín. Con esto soporta el peso. Aquí lleva la collera solamente para aguantar la orina y tira de los balancines. Y esto es para si se caía, que no aplastaran las mulas. Exactamente. Esto si no está y se cae las mulas. Y esto, el nombre suyo era la jaula. Esto era una jaula. Ah, una jaula. Una malla, no, una jaula lo llamabas. Una jaula, hay dos tipos de mallas. Estas, estas eran para el agarrear. Y luego había otras más estrechitas para la paja. Ah. Ya para la paja trillada, que eran ya unos palitos. Sí, sí. Claro, claro, claro. Amigos, y aquí termina el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.